Bueno, sí, algunos dicen que a las mujeres no les gustan los dinosaurios, pero no, a todas les pueden gustar los dinosaurios. Y pues entonces me vine porque me gusta pintar. Me pareció muy bien, es entretenido y divertido. Y yo quise venir acá para dibujar. Muy bien y muy emocionante. Sí, yo ya he venido, yo ya he venido como que otros días, entonces le estoy contando a ella porque ella es una vez que ha venido. Y yo ya estoy con las cosas que hay aquí. Con ese entusiasmo y alegría se llevó a cabo el concurso de dibujo y pintura dibujando a mi primer dinosaurio, como parte de las celebraciones de los 105 años del Museo de Historia Natural de nuestra universidad. Hace tiempo que el museo tenía la idea de hacer un concurso de dibujo y pintura para niños. Y bueno, eso lo conseguimos gracias al apoyo de Nicolás, que es un empresario y ofreció todo el apoyo. Es muy entusiasta. Ha editado también un libro muy interesante sobre dinosaurios, que seguramente ustedes lo van a ver. Vamos a ver un libro que se trata de un niño que visita este museo y mira justamente a los dinosaurios. Ese libro va a ser un premio para los ganadores. Ahora los niños van a visitar y dibujar los dinosaurios que tenemos acá. Esos dinosaurios no son los tradicionales que se conocen en la televisión. No es el Triceratops o cualquier otro dinosaurio conocido. Son dinosaurios que probablemente hayan existido en el Perú. Estamos muy agradecidos con el Museo de Historia Natural de la Universidad de San Marcos por permitirnos participar y colaborar con este concurso de dibujo. Este es el libro acerca de los dinosaurios peruanos que hicimos en alianza con el museo. Es el primero de su tipo. Nos hemos referido a toda la experiencia paleontológica que existe en el equipo del museo y en el equipo de la universidad para hacer un trabajo exhaustivo sobre los dinosaurios que existieron en el Perú. Ojalá todos estos niños se comprometan con continuar la labor paleontológica y seguir descubriendo qué animales prehistóricos y qué dinosaurios habitaron el territorio que hoy día ocupa el Perú hace millones de años. Antes de iniciado el concurso, se realizó un guiado por la sala de dinosaurios para que los niños pudieran conocer más acerca de estas criaturas que habitaron el planeta hace millones de años. Mientras los pequeños daban rienda suelta a su imaginación para crear asombrosos dibujos acerca de los dinosaurios que vieron en el museo, conversamos con algunos padres de familia quienes se mostraron muy contentos con esta actividad. Me pareció interesante porque a mi hija le gustan mucho los dinosaurios, igual a mi pequeño, y está muy emocionada por el concurso. A mis hijitos les gustan los dinosaurios, entonces estaba revisando el Facebook a la noche y vi que había concurso y dije, venimos el lunes anterior porque habíamos olvidado la fecha que era martes a viernes el museo, llegamos lunes y no había museo. Y mi hijito vio ese ratito y me dice, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y por eso es como sacar. Les encanta, están enamorados, es la edad o era de los amantes de los dinosaurios. Toda la semana hemos estado en los talleres, muy genial, muy instructivo, educativo, de veras que feliz. Tras la deliberación de los miembros del jurado integrados por Andrea Wilson, parte del grupo corporativo de la Fundación Power, Oscar Vilca, famoso ilustrador naturalista de nuestro Perú, y Manuel Burga, quien es miembro investigador del Departamento de Paleontología de Vertebrados de nuestro museo, se eligió a los ganadores de este concurso. A continuación te mostramos los dibujos ganadores. El primer puesto en la categoría de 8 a 12 años lo obtuvo Luis Adriano Pioquinto, de 9 años. El segundo puesto en la misma categoría lo ocupó Emma Vázquez Bayona, de 9 años. Mientras que el tercer puesto fue para Willy Antonio Valdivia Mejía, de 12 años. En la categoría de edades comprendidas entre los 5 a 7 años, el resultado fue el siguiente. El primer puesto lo obtuvo Cristel Valderrama Huaranga, de 6 años. El segundo puesto fue para Amaru Corrales Huacasi, de 6 años. Y finalmente el tercer lugar lo ganó Tiago Osorio Roca, de 5 años. Muchas felicidades a los ganadores, a los entusiastas padres de familia y a todos los niños que participaron en esta primera versión del concurso de dibujo. Nuestras felicitaciones a los organizadores del Museo de Historia Natural por esta actividad, que definitivamente dio a conocer el gran talento artístico de los niños peruanos. ¡Gracias!